Intento de regresar aquí a San José, una ciudad muy bonita, llena de gente mexicana, muy hermosa, compartiendo este reventón en mundos. Cuéntame de este especial de reventón que estás haciendo aquí en el área de la bahía. Pues estamos empezando lo que es la gira de reventón por el país, vamos a estar visitando diferentes ciudades para conocer su estilo, la cultura en cuestión de música y la cultura mexicana. Y pues nuestra primera visita es la bella ciudad de San José, el área de la bahía, así que estamos aquí conociendo un poquito de la ciudad, de la gente, y también compartiendo con Jorge Santa Cruz, nuestro amigo de reventón, esta noche en el Palladium, hoy en la noche. Hoy en la noche, así que reventoneros, que vengan esta noche. Así es, los invitamos a que sean parte del reventón esta noche junto con reventón, conmigo, con Jorge Santa Cruz, van a estar ahí Ericka Estrada, el dueto Luis y Ramón, y muchas sorpresas, mucho baile, mucho ambiente, mucho reventón. Así es. Sí, hablemos un poquito de ti, de tu carrera, que es lo que tú quieres para un futuro. Bueno, pues muchas cosas. Yo pienso que hay muchos planes para hacer muchas cosas en mundos en cuestión de actividad social, en cuestión de política, pero yo creo que para mí, para el futuro, quisiera algún día, pues, hacer parte de una cadena de noticias, algo un poco más. Está mal, tiene un día. Así que, sí, veremos en el futuro que me traiga bien. Sí, de verdad. Como tú trabajas en esta cadena que es bilingüe, ¿cuál sería el consejo que tú le darías a los jóvenes cuando se trata del idioma? ¿Que aprendan el inglés perfectamente y el español? ¿O para ti se te hace bien que se mixteen los dos idiomas? Pues yo pienso que ya es parte de nuestra cultura como primera y segunda generación en este país. En lo particular, en lo personal, yo crecí en un hogar donde sí hablamos español. O sea, mi papá no nos dejaba hablar inglés en casa para que aprendiéramos bien el español y para cuando fuéramos a visitar a nuestros familiares a México, o sea, nos pudiéramos desenvolver muy bien. Exacto. Entonces, yo pienso que esas son cosas muy importantes que debemos encontrarles a nuestros hijos para que ellos se puedan desenvolver en el futuro en inglés y en español. Y si no pasa de niños, yo pienso que es muy importante como adulto ser consciente de que es muy importante ser bilingüe y si no es el español puede ser otro idioma, pero ser parte de, no sé, estar orgulloso y ser parte de tu cultura yo pienso que siempre va a ser algo muy importante y más para nosotros, estas nuevas generaciones de latinoamericanos en este país. ¿Crees que el sandwich algún día sea un idioma en sí? No creo, no creo que sea, no creo que sea, porque yo pienso que es como algo natural, que falta cuando hablamos, pero al igual como los italianos, el italiano y el inglés, o sea, así pasa con nosotros, pero nosotros somos muchísimos más en este país, entonces es como que más grande. Grande, exacto. En verdad no creo que se vaya a ser un idioma, solamente que vamos a seguir, lo vamos a ver mucho más en el entretenimiento, en los medios, y va a ser como que más aceptado. ¿De verdad? Bueno, así lo veremos, ¿verdad? Cuéntame, ¿qué te gusta hacer de ti en tu tiempo libre? ¿Qué gusta hacer de mi tiempo libre? Muchas cosas.